Para comunicarles que nos encontramos aquí en el sector Las Palmitas, de la Parrocha Viva Alfaro, Desquite 3, Desquite 4, La Victoria, pues donde se ha intervenido con la reconformación de calles. Estamos aquí pues trabajando, también estamos colocando lo que es las tuberías en algunas calles para unir una calle con otra y así vamos a ir paulatinamente avanzando en cada uno de los sectores de nuestro Cantón Quevedo. Hasta el momento ya se han intervenido más de 25 sectores en el Cantón Quevedo y vamos a continuar atendiendo más sectores. Una vez pues que se culmine el trabajo en una parroquia avanzamos a otra parroquia para no dejar el trabajo inconcluso. De esta manera pues agradecemos siempre esa buena predisposición de nuestro alcalde licenciado John Salcedo Canto quien está siempre pues presto a servir a la comunidad. Claro, estoy muy contenta y agradecida con el alcalde John Salcedo y la vicealcaldesa Karina Miranda que hoy se encuentra aquí con nosotros. Nos están arreglando las calles en lo cual en invierno bueno con las lluvias fuertes se llenaban, no podíamos salir porque se llenan, se llenan de agua pero con estos arreglos estamos muy contentos. En el nombre de todos los moradores yo estoy muy agradecida por los arreglos que están llegando. Como usted ve estamos con nuestra alcaldesa encargada recorriendo diferentes sectores de la urbe, ¿no? Viendo el equipo caminero fiscalizando las obras que de pronto se están haciendo en diferentes lugares, no solamente en el centro de Quevedo sino en las partes periféricas de Quevedo donde vemos la necesidad de las personas. Vemos una calle totalmente abandonada donde por varios años nunca ha llegado el equipo caminero. Y es ahora nuestro alcalde John Salcedo Canto siempre dispuesto a ayudar a la ciudadanía y estamos ahorita apoyando a esa noble gestión, esa noble causa en beneficio de nuestra ciudadanía que mire cómo están quedando ahora también. Es un sector bien abandonado le dicen la victoria, le dicen don Dostando. ¿Cómo estamos aquí? Bueno, hay algunos sectores Palmitas, cosas así. Entonces de esta manera estamos llegando a todos los sectores. Estoy muy contenta nuevamente, digo, agradecida con el alcalde John Salcedo, la vicecalde de Zacarina Miranda por hacerse presente y hacer ver que nosotros también existimos, ¿verdad? Un lugar un poco alejado pero estamos aquí y ellos se han acordado de nosotros. Yo estoy muy agradecida por aquello esperando que sigan visitándonos. Muy felices los moradores por cuanto ahora ven cómo el equipo caminero trabaja no solamente en las principales calles sino también en la apertura de las calles transversales, donde ellos han estado solicitando al señor alcalde con anticipación y de esta manera se ha elaborado un cronograma para poder atender los diferentes sectores con estas necesidades. Vamos a atender todas las solicitudes que han llegado al despacho de la alcaldía y los sectores que nos han llamado para que también se han intervenido. De esta manera damos solución a estos inconvenientes porque en el invierno es el lodo y en el verano es el polvo. Entonces la ciudadanía también merece ser bien atendida.